Música Que pasa Dori y que pasa chavales que tal Al final ayer fui a por cristal aquí lo tenéis calentándose Y en cuanto se caliente vamos a ir a colocarlo Y bueno, pues eso, ahora es de noche y vamos a dormir Estoy un poco constipado, me duele la garganta un poco Buah, así que vamos a hacer esto que sea increíble Duele a lo que me duele Pero bueno, vamos a ver A ver, vale, aquí tenemos 6, aquí 14 19, así que vamos allí a irlos colocando Dios, vale, vamos allá Falta este hueco Vale, perfecto Venga Cristal, 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 cristal Vale Vale, tengo más Vale, no Vale, perfecto Vale, pues como sabéis ayer nos encontramos 6 diamantes Que vamos a guardar para hacer La mesa de encantamientos Y el pico de diamantes para picar a oxidiana Así que vamos a la cueva a picar Con el pico de diamantes Que lo vamos a craftear ahora Así que manos a la obra, chavales Vale Vale Palos Y aquí tenemos nuestro super pico Así que vamos a bajar Creo que me he pasado Sí, efectivamente me he pasado Es que con la ilusión Venga, para abajo Ahí está Vamos a comer un poco Perfecto Así que vamos allá Espero que debajo no haya lava Por favor Vale, perfecto Vamos a picar bastante Oxidiana Para la mesa de encantamientos Y hacer el portal al nether Señores Vale, pues vamos allá Picando con tranquilidad Y con esto Hacemos tiempo Para que se caliente El cristal Seguimos por aquí Que por ahí lava Vale Y por aquí también Vamos a quitar esto Para poder pasar Puta lava No, si al final Me cabrearé conmigo mismo Porque A ver Antes de picar ahí Te juro Mira Míralos Es que de verdad Me cago en todo Venga Fuera Hay más Claro que hay más Es que de verdad Vale, entonces vamos a picar Este de aquí Vale Joder Joder Si es que de verdad Puta lava de mierda No nos deja en paz No, no Voy a colocar Lo que hay A tomar por culo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que podemos picar Yo creo que este de aquí Perfectamente Vale Voy a ir Picándolo Pegado Aquí Pero subido No, a ver si No voy a caer Joder Si es que de verdad Hay lava En todos los putos lados Fuera A ver Por culo No, la verdad Que no me sorprende Sabes Porque Allá vamos Allá vamos Más lavas Es que la madre Que me parió Chaval Bueno Es que De verdad Joder Ya sé que voy a hacer De aquí No puede salir Lava Perfecto De este ya se ha helado Seguro Es que de verdad No sé lo que decía yo La vida es una mierda A ver cuántos tenemos macho Doce Vamos a ver si al menos Podemos hacer la mesa De encantamientos O mira Vamos a pegar esta de aquí A ver si con esta hay suerte No, tampoco Es que Divida Pues nos sigamos Para arriba Por culo Ya Joder Puto parkour Venga Para arriba La otra Venga Y La otra La otra La otra La otra Venga La otra Bueno, ya estamos por aquí arriba Llegando a la superficie Chavales Así que vamos allá De momento el episodio Lo veo un poco ososo Así que me iré A coger Oxidiana fuera de cámara Porque mira, estoy Hasta los huevos De la Oxidiana Joder, ¿por qué cojones Tiene que haber debajo la va? Hostia, es que me cabrea Vamos a guardar La que tenemos Aquí no, macho De verdad Vengo aquí Vamos a ver si se ha calentado El cristal de los huevos también Otra cosa que tengo que hacer Venga, lo vamos a ir A colocar Manda narices Este piso Vale, falta ese hueco Vale, perfecto Vale, pues El piso de abajo Completado Ahora falta el piso de arriba Ya falta menos Para acabar la obra esta Que ha durado por lo menos un mes Venga Venga Mierda Lo he colocado mal Vale Ya es de noche Me cago en todo Bueno Tengo más Sí Vale Venga 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 Que ya falta poco Para acabar la casa Ahí estamos Perfecto Perfecto Venga Vale Ay Venga Men Venga 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 Bueno, ya falta poquillo Así que Vamos a ver cuánto llevo Vale, 13,45 Pues vamos a ir a casa a dormir Y bueno Yo creo que nos está quedando bien Uy, 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 uy ¿Qué cojones me está matando? Me cago en la puta araña de esos huevos También Hoy es un puto día de mierda De mierda Me cago en todo En la lava, en el cristal y en su madre Joder Bueno, chavales Hasta aquí el episodio de hoy Sé que el episodio de hoy Pues Pues habrá sido una mierda Darle like si os ha gustado Y Y bueno, pues Hasta la siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal!